¿Qué es un pictograma de peligrosidad? Un pictograma de peligrosidad es una imagen que aparece en la etiqueta de todas las mezclas clasificadas como peligrosas para informar del daño que el producto puede causar sobre la salud del usuario y sobre el medio ambiente. Eso nos va a permitir la utilización segura de una mezcla química. Entonces, antes de utilizar cualquier mezcla química, debemos tener en cuenta dos cuestiones importantes. En primer lugar, hay que leer bien las etiquetas porque de esta forma podremos utilizar las mezclas químicas de forma segura y también tenemos que conocer cuál es el significado de cada uno de los pictogramas para conocer qué daño nos puede causar y saber las medidas de protección que tenemos que utilizar para utilizarlos de forma adecuada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!